El equipo de Gallardo presentará nómina alterna. ¿Qué tanto aumentan las opciones de Santa Fe versus River en estas circunstancias? Así se juega en un territorio neutral. Iván, métele de primero. Pacho, a ver, yo no creo que las ausencias de River condicionen a un independiente de Santa Fe que sabe a qué juega. Que Santa Fe no va a modificar si River pone a Nicolás de Luz, pone a Santos Borré, pone... No, no creo que vaya a modificar el plan de juego que tiene Independiente de Santa Fe porque lleva ¿cuánto tiempo? Año y medio, dos años jugando de esa manera y entonces no creo que un equipo hoy lo vaya a condicionar a Independiente de Santa Fe a jugar distinto a que los nombres en River Play cambien, pero son jugadores de mucha calidad, jugadores de mucho talento, entonces por eso no creo que el plan de juego de Independiente de Santa Fe se vaya a modificar. Me parece que Santa Fe tiene una estructura, tiene una idea, su entrenador sabe qué quiere y qué pretende y es lo que va a hacer Independiente de Santa Fe contra River salir a buscar el partido y no dejarse meter en un arco yo creo que River es un equipo que es de presión, que es de intensidad, velocidad pero Santa Fe también es un equipo igual, es un equipo que también presiona, es un equipo que también corre podemos decir el desgaste de Santa Fe porque Santa Fe jugó los dos partidos en Barranquilla después con Fluminense perdón, los partidos el de Junior y el de y el de Armenia después contra Fluminense o sea, el desgaste físico y no tiene una nómina larga, independiente de Santa Fe tiene una nómina muy corta y creo que con esa nómina se va a desempeñar y a desarrollar de la mejor manera para tratar de encaminar el rumbo en este grupo de la Conmebol Libertadores Iván ¿qué te dice esta nómina? este es el once posible de River Armani Montiel Robert Rojas David Martínez Misco Simón o Bruno Zuculini ahí está la duda Leonardo Poncio Agustín Palabella Vecino Adrián Álvarez Federico Girotti y Jorge Carrascal si Simón va como titular serían cinco jugadores de esos que trajeron de las divisiones inferiores ¿qué te dice esa nómina? Pacho, lo que pasa es que estamos hablando de River es como si habláramos de Boca Juniors también cuando Boca deja en el banco a Carlos Tevez y tiene a Pavón como titular deja a Villa en el banco o no lo lleva me parece que estamos hablando de equipos que tienen como para poder suplir la ausencia de los titulares ojo no es lo mismo jugar con Nicolás de la Cruz no es lo mismo jugar con Santos Borré con Matías Suárez no es lo mismo que jugar con estos muchachos pero ten en cuenta siempre algo cuando a ti te dan una oportunidad de comer un nuevo libertador nuevo lo que quiere es quedarse con el puesto y demostrarle a ese entrenador que puede seguir contando con él entonces eso hace mucho más difícil el partido para Santa Fe porque van a correr más esos jugadores nuevos que tú acabas de decir que vienen de divisiones menores y que seguramente le quieren demostrar a Gallardo de que ellos pueden tener un puesto en el equipo titular a ver Carrascal es suplente me imagino que Carrascal será un partido de su vida por el Carrascal Junior entró y entró muy bien y ahora va a titular contra Independiente de Santa Fe y quiere demostrarle a Gallardo que él puede ser titular a ver para la vecina todos lo conocemos lo que es para la vecina pero de resto River tiene una nómina que te va a permitir tranquilamente enfrentar de tú a tú Independiente de Santa Fe por eso digo Santa Fe también tiene como enfrentar a River va a poner Carrascal Girotti y va a poner ¿cuál es el otro? Ah, Julián Álvarez Julián Álvarez Dotti y Carrascal y a Palavecino más de enganche vamos a ver Oscar hace caras Oscar hace arruga el seño tuerce la boca se saborea con esa nómina que tiene River que es más amplia que la de boca es amplia pero sabes que es una lástima que no jueguen en Bogotá realmente es una lástima porque si te van a dar esa papaya si van a atraer unos muchachos de las divisiones inferiores si vas a dejar tus cinco titulares en Argentina de pronto cuidando que no vayan a ser contagiados del COVID creando esa burbuja que uno espera poder cumplir como le pasó a Andrada que le toca quedarse en Guayaquí entonces no con todo este desperdicio que está pasando todo en Sudamérica yo me pregunto a los muchachos que vayan que corren el esfuerzo era una linda oportunidad para que Santa Fe recuperara esos puntos que necesita Santa Fe ya sabemos a qué juega Santa Fe que juegan en el Campín sabemos cómo juegan en el Campín y el temor que le tienen los argentinos a jugar en el Campín y más estos muchachos que sí quieren venir a correr venga corren a la altura donde no se si no tienes esa madurez también para correr también te puedes quedar con el tanque a medio llena entonces es una lástima que Santa Fe no pueda cumplir su función de local y más con el desgaste del cual habla el bomber no es lo mismo un equipo con las piernitas para arriba esperándote en su casa a uno que tiene que ir a recorrer kilómetros para ir a enfrentar en cancha totalmente distinta en una temperatura a la cual no está acostumbrado aún está esperando casi con las piernitas para arriba Sí, no eso es muy cierto eso es total ahora Santa Fe tiene una debilidad ni siquiera no es ni la actitud ni siquiera la elaboración porque es un equipo que llega no tiene gol el más reciente partido no le hace un gol a nadie no le hace gol a nadie bueno inclusive le vamos este es el siguiente tema que vamos a tocar Olímpico termina por favor Sí Pacho yo creo que contrario a lo que piensan Oscar Córdoba e Iván René Valenciano yo creo que Santa Fe sí tiene algo de ventaja con que River no venga con toda la titular o no vaya a donde es el partido yo creería que Santa Fe que sabemos a qué juega que sabemos cómo su técnico Harold Rivera juega de igual a igual frente a cualquier equipo en Colombia de local de visitante en el campeón en techo donde sea yo creería que Santa Fe con qué ganarle a este River a esa nómina que nos acaba de dar Pacho Vélez eso sí quisiera ver a Kelvin Osorio y a John Arias un poquito más comprometidos generando fútbol y con respecto a la pregunta de los dos nueves yo sí pienso que Jorge Ramos ya es hora ya es hora de que la meta ya es hora de que esa camiseta nueve esa responsabilidad del goleador se le da al no tener otra persona en esa posición pues yo creo que ya es hora de que Ramos pero yo confío en Santa Fe y que tiene cómo ganarle a River Play con esa papaya que le está dando el muñeco Gallardo de no traer a cinco de sus titulares normales que tiene en River Play le puedo dar un consejo a Ramos dale dale adelante si nos está viendo a ver una cosa es que tú le cumples la función al entrenador que le cumples lo que Harold Rivera te pide pero también está la virtud tuya o sea yo creo que Ramos no se da que él está haciendo más un esfuerzo y un sacrificio para defender que para atacar tú debes de tener las fuerzas y las piezas completas fresquitas para poder hacer diagonales cortas para aprovechar cuando tiene la pelota no sé si ustedes se han dado cuenta que ese sacrificio y esfuerzo en Junior no lo tiene Borja pero cuando la pelota le llega a Borja Borja está fresquito para poder rematar al arco para poder buscar el arco siempre siempre si nos damos cuenta siempre Borja está fresco para poder rematar Ramos no cuando Ramos hace todo el desgaste que le toca hacer porque le pide a Jal Rivera cuando la pelota le llega ya no tiene fuerza en los malboritos perdón no tiene fuerza en las piernitas para poder para poder rematar entonces ¿no tiene fuerza dónde? tiene que hacer no, no, no mejor no porque me queda la publicidad no, no, no no tiene no no tiene fuerza en los palillitos en las piernas ya no tiene fuerza porque ya tiene ya ha hecho un desgaste demasiado yo creo que el delantero y es lo que he entendido cuando tú no haces el gol tú tienes que preocuparte por buscar la manera de estar mucho más cerca de arco a ver Santa Fe genera fútbol o no genera fútbol genera genera y genera pero cada vez que cada vez que tienen un centro o aparece el extremo por la por el costado derecho o aparece el otro por el costado izquierdo pero Ramos nunca está en la 5 con 50 nunca está entonces ¿qué estás ahí si nunca estás ahí? muy difícil así sí, es verdad lo que dice Iván es verdad porque la elaboración frente a Fluminense frente a Fluminense el que terminó la jugada más importante y el gol fue Giraldo y viene de atrás claro que sí Lucho sí sí me estoy escribiendo que acaba de llegar el charter Asunción que llevaba a los tres equipos colombianos aquí a Santa Fe Nacional acaban de llegar allá son dos horas más pero ya es medianoche de Asunción lo otro es que además creo que tenemos creo que tenemos creo que tenemos la foto creo que tenemos la foto inclusive aterrizando y demás mire sí la tenemos se detiene Santa Fe ha jugado con seis partidos en toda la historia de los torneos con los libertadores y dos por el coche mira Lucho vea yo se la tengo vea Lucho vea Lucho se la tengo vea qué dice ahí vea no veo nada qué dice póngala bien pacho que no se ve nada la voy a poner bien la voy a poner bien ahí dice ahí dice ahí dice ahí dice ahí dice que la batería se está agotando comprar datos por favor comprar datos no 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 es la batería la batería ahí llegó la aeronave ahí llegó hasta con el avioncito incluido y todo un vuelo de cuatro horas y media no les fue tan mal mire Pacho te le decía que contra River seis partidos en toda la historia de los torneos con Mebol cuatro por libertadores dos por recopa acuerda que jugaron una recopa como Santa Fe ganó a la sudamericana y Santa Fe todavía no le ha ganado a River un partido ni en Colombia ni en la Argentina esta es una buena oportunidad aunque River va con el equipo alterno porque el fin de semana contra el Docibi y si gana ese partido clasifica a las finales de la Copa Argentina esta Copa de la Liga que se llama así esta no es la Liga esta es la Copa de la Liga el año pasado fue la Copa Maradona y esta es la Copa de la Liga hace rato que no fue en la Liga Argentina en lugar después de Copa América entonces se fue contra el Docibi el fin de semana y ahí es por eso es que Gallardo está rota la nómina pero de todas maneras juega en Asunción es un partido parejo Santa Fe yo creo que Jaro le va a quedar un poquitico más porque este equipo no tiene gol es frenado le falta algo le falta algo entonces no le alcanza Colombia y si quiere aspirar en la Copa tiene que arriesgar más no sé qué va a ser mañana pero el partido es un partido ganable y vamos a ver cómo lo sortea la gente de Santa Fe que no le alcanza la gente de Santa Fe es un partido parejo no le alcanza la gente de Santa Fe